Qué rollo, qué rollo, qué rollo mi gente bonita, mi gente hermosa, mi gente chula Sean bienvenidos a una nueva cuenta A un video más El video que ustedes ahorita se encuentran viendo Voy a tratar de que les pueda comentar Por qué no había grabado videos para YouTube Había dejado de grabar como unas 4 semanas Y aquí está el motivo por qué dejé de grabar Espero me acompañen y quédense después de la intro Antes de empezar con el video, pues me tengo que poner pinche lentes Por lo voy a salir ahorita bien mandado Voy a poner la lente de contacto Y pues Es una pinche chinga la neta, please Bebe, nomás Por qué A veces me lo pongo al revés Y vale madre Bueno, tengo que volver a cambiar Pues ahorita les voy a comentar, please, por qué Por qué dejé de grabar videos para YouTube Y pues espero que me comprendan Y pues me siguen apoyando, please, con este proyecto Que se viene Y pues a darle chingazo, a darle chingazo Mientras me termine de poner los pupilentes Bueno, lente de contacto Y ahí están ya listos Bueno, me voy a poner una peinadilla Y ahorita, yo ahorita les comento Espero que me acompañen Como les contaba, please Por esta ocasión Yo había dejado Grabar contenido para YouTube Pues aquí les voy a comentar un poco Por qué fue Por lo primero, please Les voy a comentar Que yo dejé de grabar Porque no me sentía bien No me No tenía ánimo De grabar En mi cabeza estaba pensando otra cosa Y El motivo fue porque Mi hermana se enfermó, please Mi hermana se enfermó Tuvo problemas La tuvieron que revisar Checar bien Y con una especialista Y esa madre No sé que le hicieron algo En la cabeza Porque tenía algo, please Y pues Gracias a Dios Todo ha estado saliendo bien Le pusieron hierro en la sangre Porque tenía una anemia Súper, súper fuerte Y pues Ahí la lleva Y cuando ya iba a grabar Yo, please Cuando ya tenía decidido grabar Me enfermé yo Me enfermé Y pues Andaba de la madre Me chingó macizo la gripa Todo Dolor de cabeza No, hombre, please Era una chinga Planeta El viernes pasado Ustedes van a estar viendo el video No sé si mañana Domingo El Fin de semana pasado El viernes Me fui así Yo de la unidad A la unidad deportiva Aquí en Angosturas Yo pensaba que era una pinche simple Calentura Y ahí se me pasó Y me fui La bestia Estando allá Me chingó el calor Me chingó el calor Le dije al amigo Me siento Estoy mirando burroso Me siento mareado Me siento mareado La vista La neta Nunca había sentido esa madre Yo La vista se me nubló por completo Como por unos dos minutos No miraba nada Empecé a sudar Empecé a sudar Machín, machín, machín Que ahí Yo me te llevaba los ojos Que Le pedía a todos mis santos Que Que todo saliera bien Que todo estuviera bien Y pues Me vine No sé cómo Se me pasó Me dieron agua Gracias a mis amigos Que ahí estuvieron Hay muchos que no se dieron cuenta De lo que me estaba pasando Como unos dos o tres Se hicieron cuenta Y gracias Gracias por estar Chingando siempre conmigo Y pues Ya Hoy ya andamos al 100 Ya andamos al 100 Andamos con unas ganas Inmensas De grabar video De estar en contacto Con todos ustedes Nunca había dejado De grabar tanto Y pues aquí estoy Aquí estoy de regreso Tal vez este video Si tú Miras mis videos Miras mis videos Comenta Dí que te gustaría Que grabara O te gustaría que fuera Si quieres salir conmigo En los videos Dime Grabamos algo Grabamos lo que sea Lo que se nos ocurra Yo quiero hacer Un chingo amigo En la neta Para aquí en Angostura Dicen que la envidia Es muy cándida No le gusta a la gente Que ande grabando en la calle Porque grabas Y la gente te empieza a criticar Que te pongas a hacer otra cosa Y pues yo he pensado Todas estas pinches semanas Todas estas semanas Que ando enfermo Que ya me va a valer Me va a valer madre Me va a valer madre Lo que digan Que la gente hable Que la gente hable Y entre más la gente habla Tú vas más parriable Así será gente Envidiosa Y hay mucha gente Envidiosa también Que se lleva comentando Puras cosas malas Aquí en mi video Nosotros apoyamos Un equipo de fútbol Hay de niños Ya alguien comentó Que se Que habían Según recibido reportes Que esos niños Se les maltrataba Aquí no se maltrata nadie Aquí Enseñamos Bueno Enseña al Pirri Yo ahí A Gustoro uno más A veces cuando me dice Que le ayude Pero pues A esos niños Están al chingazo Porque quieren aprender fútbol Aquí nadie recibe Maltrato Nadie dice Que Ay que Que no se va a penar Aquí los niños Serles respetables Y se les enseña Con todas las ganas Con toda la actitud Para que ellos aprendan Bueno pues Aquí los voy a finalizar Este video Sé que no fue Diversión No fue De ruta No fue de nada No anduve en nada Y pues no tengo carro No tengo nada A la vez No tengo una bicicleta Pero vamos a hacer rutas En la bicicleta La verga Vamos a remangar Macizo en las bicis Jálense en macizo Las cruzas Y aquí damos Chingazo Su amigo Oscar Cabanillas Al ratomple Y aquí damos